Bueno loco, como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, llegamos a los 100k en seguidores Así que, nunca pensé que iba a llegar este número Y bueno, me pareció ocupado para hacer un video especial por los 100.000 suscriptores Contarles como arrancó todo, como empezó esta locura que ustedes están viendo a través de los videos Así que, cuando yo era pibito, el recuerdo más vivido que tengo de autos Es ir con mi viejo a Córdoba a ver el rally Tenía 6 años y veía los autos pasar entre la montaña a 100km por hora Una locura, era la época de los Subaru, los Ivo Así que, linda época para ser ferrero También en el proceso voy a contestar a unas preguntas que muchos de ustedes me hicieron a lo largo de todos los videos En los comentarios, en Facebook, en Instagram Así que voy a aprovechar este video también para responder muchas de ellas Por ejemplo, ¿qué estudié? Yo hice la secundaria técnica, especializada en diseño industrial No aprendí nada de lo que ustedes ven que hago en los videos O sea, no aprendí a soldar, a manejar metales Lo que sí hice fue usar un torno Fresa, caladora, todo utilizando madera como material Entonces, eso estuvo bueno como para aprender a manejar material fácil Porque la madera es de lo más fácil que pueden manejar Así que eso, por un lado Después, cuando salí de la secundaria Me di cuenta que no tenía ninguna vocación No sabía qué iba a hacer mi vida Entonces, arranqué el curso de ingreso a la facultad Para hacer ingeniería mecánica como carrera Y a la vez, entré a trabajar en un taller mecánico En ese tiempo me di cuenta que trabajar en un taller mecánico No era exactamente lo que yo quería hacer Si bien me encanta trabajar en el auto Y arreglarle cosas Sería más como un hobby que un trabajo para mí Pero, en ese lugar Levanté mi primera torcha Y hice mi primer cordón de soldadura Que en realidad, a la mitad se me fundió todo el material Y hice pelota Pero ahí me di cuenta que estaba haciendo algo copado Y quería saber más al respecto Así que me puse a investigar en internet Y acá en Argentina es muy complicado Encontrar este tipo de cosas en internet Entonces vos ponés curso de soldadura Y tal vez te salen dos o tres opciones Máximo Y las tenés en la Loma del Orto Para mí, por lo menos Así que, buscando y buscando Encontré videos en YouTube Que te enseñaban cómo soldar Entonces vos si tuvieras una soldadora Podrías a partir de esos videos Aprender solo cómo soldar El tema es que estos estaban en inglés Así que yo tuve la suerte de aprender inglés muy de chico Y para mí es un segundo idioma Entiendo perfectamente Así que tuve esa suerte Y aprendí Dije, ya fue Con la guita que tenía ahorrada De pibito, viste De los cumpleaños Y qué sé yo A los 17 años me compré la primera soldadora Que era la azul esa que tenía Que vieron en el principio de mis videos Y bueno, ese era Electrodo y TIR Así que empecé como todo el mundo Aprendiendo a soldar con Electrodo Haciendo herrería básica Haciendo unos laburitos por acá y por allá Hice lo de las rosas Y todo ese tipo de cosas Hasta que pude juntar la guita Para comprarme el tubo argón Me llevó un año hacer eso Entre los estudios Y los cursos de herrería Y haciendo algunos laburitos Que mucha experiencia no tenía Entonces, con mi soldadora Y a través de estos videos Que yo les digo Logré aprender casi todo lo que sé En este momento También estaba entrando a la facultad Ya estaba en el primer, segundo año Y descubrí que tenían una sección De terciarios Extensión universitaria Le hice Que hacen un montón de cursos De mecánica Preparación de motores Electrónica de automotor Y de soldadura tenían un montón También Así que yo me hice Todos los cursos de soldadura Que se dictaban Como para tener Certificados de que yo sé soldar Aluminio TIG Electrodo MIG Distintas posiciones Porque Algo que muchos de ustedes Probablemente no sepan Yo cuando arranqué a soldar Que arranqué Para hacer el múltiple acero inoxiable Esa fue mi imagen Mi meta Algún día Poder hacer Un múltiple acero inoxiable Con las cosas que fui aprendiendo De soldadura Pero en el proceso No me di cuenta Y también fui aprendiendo Y sacándole el gustito Por el tema de la soldadura industrial Que es La mayoría de los cursos que hice Era soldadura industrial Cañerías de gas Petróleo Y todo ese tipo de cosas Que tomaron Un gran valor En mi vida Sin darme cuenta Empecé a Tomar dos caminos El de Automotriz Soldadura automotriz Para hacer todos estos accesorios Que ustedes ven los videos Y tanto nos gustan a todos Y soldadura industrial Que tal vez en el futuro Hagan unos videos Porque la verdad Es que Es un lindo laburo Paga bien Y en este país No está muy aprovechado Y bueno Eso me llevó A mis inicios De Empezar un canal de YouTube Yo a medida del año pasado Estaba estudiando Y quería Hacer otra cosa Y dije Bueno Voy a tomar una decisión Y tenía dos opciones Voy a empezar el canal de YouTube A ver que onda Si me va bien o no Yo tenía en mente En base a los videos Que yo veía Y decía Estos videos están buenísimos Tenían una cierta cantidad de vistas Y tenían un 10% de Me gusta Ponele Y la cantidad de me gusta Nunca le di mucha bola Porque siempre a la gente Que no le guste Yo me iba a concentrar En los números De me gusta Si tenía un 10% de me gusta Cada video que yo suba Sabía que estaba por buen camino Y En realidad Fue así Y la verdad es que Está yendo increíble Nunca pensé Que iba a llegar tan lejos Pero bueno La otra opción Era Encontrar un trabajo Como soldador industrial En la provincia En el sur En el exterior Y bueno Buscando esas dos opciones Arranqué el canal Haciendo los videos Que Del principio de todo Que Bueno Sirvieron para algo Están buenísimos Si tranquila Lola Pasá Esta perra Y bueno A la vez también Estaba buscando laburo Pero No encontré No es tan fácil Si no tenés contactos Es muy difícil También encontrar Este tipo de trabajos Por internet Que es Básicamente Por donde yo me manejo Porque soy pibe En mi familia No hay nadie Que suelde O sea Las cosas que yo hago Soy el primero En incursionar en esto En mi familia Así que No tenía nadie Que me dé una mano Con eso Y bueno La verdad es que El canal empezó a crecer Tanto Que dije Ya fue Mueve cara esto Está buenísimo Tenía un contacto Con ustedes Que está increíble La buena onda Estoy haciendo Lo que siempre me quise Que es trabajar en el auto Entonces Hablemos de autos El Gol Es mi segundo auto Que tuve en toda mi vida El primero Fue un Peugeot 106 En el que Empecé a hacer unas cosas Pero no sabía soldar Tal vez Algunos de ustedes Vieron la foto Que subí a Instagram Hace bastante De mi primera ambición directa Que le hice con un codo De 90 grados Voy a estar poniéndole acá La foto en la pantalla Un codo de 90 grados De una manguera de goma Con un tubo de PVC Para unirla Con el filtro cónico Y la mariposa Así que Aprendí bastante En el proceso Otras cosas Que fueron cambiando muchísimo Con el tiempo Es mi taller En este preciso momento Es medio un quilombo Porque bueno Estaba trabajando En el Vectra Y cada vez que trabajo Saco todo Y me olvido de guardar Así que Voy a dejar un video De como era este taller Cuando empezó todo Y se van a dar cuenta Que la transformación Es enorme Hice un montón de cosas En el proceso Más adelante Voy a estar haciendo Un video exclusivo De como tengo el taller Ahora Que cosas hice Que todo Así que esperen Un video de eso Más adelante Y bueno Luego Que más les puedo decir Mil gracias A todos los que están Suscriptos a mi canal A toda la gente Que me tira una onda En todos los videos En los comentarios Dejándole me gusta A todos los videos Que eso ayuda A mi canal a crecer Y me ayuda a mi a crecer A poder hacer nuevas cosas En los videos Nuevos proyectos Así que Si Mil gracias a todos La verdad que nunca pensé Que iba a llegar tan lejos Pensar que Hace menos de un año Empecé el canal Y ya tengo 100 mil suscriptores El crecimiento es increíble Y se lo debo a todos ustedes Así que bueno Para cerrar el video Les voy a decir Que este domingo 28 Hay un evento solidario En el puente de Quintana Voy a estar dejando de vuelta En la descripción del video Toda la información Para este evento Se van a estar juntando Tapitas Alimentos no perecederos Y útiles escolares Se van a estar juntando Y donando Para una buena causa Así que loco Entre todos Podemos hacer algo copado Y ayudar a mucha gente Y bueno loco Para finalizar el video Les quiero avisar Que voy a estar corriendo En el track de Argentina El sábado 10 de junio En el autódromo Buenos Aires El Galvez Así que Espero ver a muchos de ustedes Ahí Voy a estar dejando El link en la descripción Donde pueden comprar la entrada Así que Se van a estar sorteando Varias cosas Ahí en vivo Se van a poder subir De copiloto Al Megane RS Que es el nuevo auto Del track de Argentina Se van a poder subir De copiloto El Toyota Supra De Drip Sudamérica Que va a estar dando Dos shows en el día Con cuatro autos Va a estar el Toyota Supra Con el 2JZ De 500 HP El Skyline R32 Con el RB25 De 450 HP Y va a estar Creo que El M3 De Nuño Que ya lo habrán visto En otros de mis videos Y tendría que averiguar Con ese cuarto Pero ya Con cuatro Es una alta fiesta Así que eso Va a estar buenísimo La entrada va a estar A 200 mangos Anticipada Si la van y la compran En el link que voy a estar Dejando en la descripción Si no En puerta Va a estar 270 Así que Se pueden ahorrar Unos mangos ahí Te dan un código QR Que vos lo podés imprimir O te lo escanean Directamente del celular Y después en la entrada Te dan un papelito Para que participe De los distintos sorteos Durante el día Y loco Si tienen ganas De hacer Un sorteo Para que uno de ustedes Se pueda ganar Una vuelta Conmigo de copiloto En este evento Vayan A la última foto Que voy a estar subiendo En la que voy a anunciar Que voy a participar Del evento Y dejen en los comentarios Que quieren el sorteo Para ir de copiloto En el golcito Es una boludez Pero me parece copada La idea Tal vez a muchos de ustedes Les va a copar también La verdad que está bueno Yo sé que va a haber Muchos mejores autos Para subirse Pero Al golcito Ustedes lo conocen A mí me conocen Y me parece Que es una experiencia Muy copada Que es una experiencia